Voy a intentar contaros un poco en el tiempo que tengo esto, lo voy a hacer de forma rápida. Sabéis todos que nanotransportadores, de entrada, muchos de los que estamos aquí estamos vivos gracias a las vacunas del COVID y se han utilizado nanotransportadores, en particular liposomas. Yo os voy a hablar de nuevos nanotransportadores como son los materiales mesoporosos de sílice, que es en lo que trabajo. Entonces, bueno, lo primero, cuando uno empieza una investigación es si ya hay una cosa que sirve para el mismo objetivo, ¿qué sentido tiene seguir haciendo más de lo mismo, solo con un poquito de diferencia? Bueno, pues en este caso la motivación es porque los liposomas todos sabemos lo que es y además detrás Montolío a lo mejor os explica algo de eso y les debemos la vida en estos momentos a los liposomas además de otras cosas, pero tienen dos problemas, cargan poco en cuanto a fármacos y son muy inestables. Y entonces la alternativa de preparar materiales mesoporosos de sílice, qué ventajas puede tener, si conseguimos que sea un nanotransportador, tenemos la ventaja de que carga mucho, como podéis ver ahí, este trabajo está recién publicado hace muy poco y está hecho, bueno, pues con un judío amigo mío, que es Gavizón, que es el padre de la doxorroglicina, como sabéis. Y entonces él me oyó una conferencia y desde entonces queríamos probar si esto que yo decía era verdad o mentira y ahí está, está publicado. Carga mucho y además es mucho más estable. Así que vale la pena intentar conseguir algo ahí. Vamos a ver, os voy a poner un vídeo, es minutos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Pero no, porque profesor Vardiette Drahí, a parte de su trabajo en el Verdi Project, ha desarrollado un agente secreto que puede superar todo. El mesoporoso silica nanopartículo. Número de nanopartículos pueden ser equipos con sofisticados para combatir toxicos anti-cancer medicamentos, biomoleculeles para combatir osteoporosis, o antibióticos para combatir infectious bacteria. Para evitar releasing medicamentos antes del target site, los agentes están vestidos en especial clothing, smart nanocaps, o polymer coatings que help them recognize cuando están en el target site. Clinicians can then use UV rays, ultrasound, o magnífico señales o manualmente trigger a release cuando necesito. Número de nanopartículos Our anti-cancer agent suit can sense contact with the rogue cancerous cell receptors. And with a little help from a clinician, the nano-agent knows to release the drug inside the tumor cells. Our osteoporosis agents wear clothes that stick to the bones, waiting for an internal signal to release the active biomolecules. And our anti-infection agents can penetrate the biofilm and go behind enemy lines formed by bacteria and then release their antibiotics to kill them. Our nanoparticles are a versatile super-agent that can recognize the threat and destroy the enemy while sparing the battlefield. Bueno, pues todo esto empieza porque sabéis, todos los que habéis trabajado o trabajáis en materiales y vuestro presidente lo sabe bien, que en los años 80 hubo una crisis importante de petróleo y todos los químicos que trabajábamos en este área intentábamos hacer ceolitas con tamaño de poro más grande para que tuvieran alcoholes que se transformaran en gasolinas, en octanos, porque sabíamos que las ceolitas lo hacían con el metanol y salía de ahí un octano, pero ¿qué es lo que pasaba? Que el metano era más caro que la gasolina, luego no sacaba mucho rendimiento. Y entonces ahí es donde empieza un trabajo improbo por toda la comunidad científica y al final es la Mobile Corporation la que a principio de los 90 patenta los materiales mesoporosos de sílice que consiguen eso que os estoy diciendo. Bueno, yo había trabajado en su día, ya os he dicho que la química pues hasta el año 90 entre otros muchos materiales había trabajado en estos, luego llegué a farmacia como catedrática y allí pues buscaba aplicaciones que le interesaran a mis nuevos alumnos que naturalmente estaba muy lejos de esto que os estoy contando de las gasolinas y demás y trabajé en biomateriales durante 10 años haciendo implantes cerámicos que es lo que yo sabía hacer cerámicas y en el año 2000 pensé ¿y por qué no se le ha ocurrido a nadie meter en vez de alcoholes fármacos y llevarlos a donde tienen que ir? Y ahí es donde empieza la historia de los nanotransportadores que os voy a contar. Primero lo hice en bulk en el 2001 y luego en el 2011 ya empecé a hacer nanopartículas que es lo que os voy a contar ahora. Nanopartículas para llevar fármacos solo a donde hace falta y eso era importante lo primero era obtenerlas de un tamaño pequeño estas nanopartículas no podían medir más de 100 nanómetros y los poros los podemos diseñar de muchas maneras. Yo después de haber hecho muchos protocolos hemos visto en nuestro grupo que lo importante ahí es que para para esto de los fármacos que es un fármaco mide del orden de un nanómetro la molécula de un fármaco que sean entre 2 o 3 nanómetros los poros y de esa manera pues poder conseguir nanopartículas que lo primero que no se aglomeren porque son muy pequeñas hay que poner un dispersante después un targeting para que vaya solo al tejido donde queremos que suelte el fármaco después naturalmente habrá que poner compuertas moleculares para que no salga el fármaco antes de llegar a destino y por último una vez que llegue a destino hay que aplicar un estímulo para que salten esas compuertas se abran esas compuertas y puedan liberar el fármaco y eso es lo que llevamos haciendo muchos años o sea que lo primero fabricarlos lo segundo ver que sean estables por eso ya os he dicho la diferencia con los liposomas el cómo podemos cargarlo que sean inteligentes es decir que respondan a estímulos para poder abrir las compuertas que penetren en el tumor porque muchas veces llegan pero se quedan en las nanopartículas en la superficie del tumor y entonces no sirven para nada y luego naturalmente que se internalicen y pasar ya a los estudios en vivo bueno pues empezamos esto con una caja de herramientas completamente vacía en el laboratorio y un equipo con muchas ganas de trabajar y sabiendo que eso podía dar buenos resultados y de ahí pues lo primero cómo sintetizarlos hay muchos muchos procedimientos nosotros hemos seguido un método Solgel en el cual una vez que lo tenemos fijaros que lo importante era conseguir que todas las nanopartículas fueran idénticas no más o sea en torno a los 100 pero más o menos y una vez que lo tenemos quitar esa plantilla que hayamos colocado para tener los poros vacíos donde poder meter lo que nos haga falta ahora veremos qué es lo que nos hace falta ahí tenéis una nanopartícula en donde podéis ver que efectivamente los poros son de 2-3 nanómetros y además hay 1400 poros por partícula de unos 100 nanómetros fijaros la cantidad de carga que puede admitir esa nanopartícula en donde como veis ahí se ve un poquito mejor porque está ya a 5 nanómetros la escala y podemos ver la estructura hexagonal donde se cargan los hemos trabajado con todo tipo de variables para poder tener tanto distintas simetrías tamaños a su vez también poder poner por ejemplo nanopartículas metálicas en el interior en el exterior imanes etcétera según lo que lo que nos interese y siempre con la idea de que nuestras nanopartículas sean totalmente selectivas y vayan solo en este caso si es un tumor maligno vayan solo a la célula tumoral y dejen a la sana en paz bien pues entonces ahí dentro podemos poner un montón de cosas dependiendo de cuál sea el problema y como os he dicho dispersante targeting ligando de señalizar segundo la estabilidad os decía que era importante la estabilidad hicimos una prueba a ver qué es lo que pasa fijaros ahí en el momento de prepararlas cero días ya ocho días todavía ocho días se mantiene ahí o sea que es que si lo comparamos con los liposomas que bueno depende de muchas variables pero hay más o menos un consenso que entre 6 y 24 horas es lo que puede estar en torrente sanguíneo un liposoma pues nosotros ahí lo podemos tener mucho más luego además el tema de la carga y la carga la podemos modular la podemos modular químicamente ¿por qué? porque podemos elegir el diámetro de poro podemos elegir también la superficie específica y por supuesto y lo más importante creo yo aquí es la funcionalización esos grupos OH que los podemos cambiar por un montón de cosas diferentes en función de qué es lo que queramos luego además ya trabajando en esto ya llevamos como 10 años y la manera de ver qué es lo que había dentro los fármacos que habíamos metido y demás había que utilizar y seguimos utilizando pues como 8 técnicas distintas indirectas todas todas indirectas pero en el año 2010 yo tuve la suerte de poder tener acceso en Japón en Tokio a la utilización de un microscopio que luego compramos para el centro de microscopía en Madrid en donde podíamos ver con un corrector de abarrección esférica y un mils acoplado podíamos ver qué es lo que habíamos cargado tanto en composición tanto análisis cuántico lo tenéis ahí tenéis abajo con lo cual ya fijaros que estaba ya hablando del 2010 donde todavía las moléculas ligeras eran imposibles detectarlas por una microscopía electrónica de alta resolución porque antes de verlas ya se habían ido solo con el haz y de esta manera pues como veis por primera vez se hizo análisis cuántico y cuál de lo que había allí de los fármacos que había y luego por supuesto pues eso que os decía el que sean inteligentes los cargamos los tenemos que impedir que salgan antes de llegar a destino pero luego tenemos que buscar qué aplicación tiene para que sean inteligentes qué efecto le vamos a que le vamos a aplicar para que esas compuertas se abran y suelte el fármaco o sea que ahí nosotros hemos utilizado muchísimos estímulos diferentes de tal manera que en el momento en el que ya la nanopartícula cargada con el fármaco ha llegado a su destino podamos hacer que libere porque si no fijaros esto es lo que pasaría si no ponemos compuertas moleculares es verdad que algo llegaría pero la mitad se pierde por el camino estamos una de las razones era por ejemplo pues con citotóxicos para el cáncer no nos interesa que vayan perdiendo por el camino y entonces las soluciones que nosotros hemos utilizado bueno son estímulos respuesta como lo que os acabo de decir o un recubrimiento de un polímero que luego ante la aplicación del estímulo cambio de conformación y permita la salida de los fármacos o la utilización de productos bueno aquí hay no voy a entretenerme en esto mucha bibliografía que podéis ver de lo que hemos ido aplicando con estas nanopartículas con distintos estímulos pero la otra cosa que os decía era la penetración ¿por qué la penetración? porque si se queda como os digo hemos hecho todo en la historia y nos quedamos en la superficie y no entra adentro no sirve para nada eso es lo que está pasando con mucha mucha de la quimio que realmente se está dando quimio pero no sirve porque nos llega a penetrar donde tiene que llegar entonces esto nosotros lo queríamos resolver y fijaros lo que ocurre es que cuando llegan en un tejido tumoral hay una aquí lo veis mejor un exceso de colágeno que es realmente un parapeto un muro que impide la entrada y nosotros esto lo resolvimos poniendo uniendo a nuestras nanopartículas cargadas cápsulas de colagenasa de tal manera que una vez que las cápsulas de colagenasa entraban en ese muro disolvían el colágeno y podían internalizarse hasta el 100% ahí tenéis el modelo y al lado la microscopía en donde veis esos muñoncitos son las nanocápsulas de colagenasa con lo cual realmente conseguimos esa penetración que era complicada bueno ahí los los dos protagonistas de la historia son naturalmente la célula por un lado y la nanopartícula por otro y nosotros lo que queremos es que esa nanopartícula entre dentro ¿qué es lo que tiene la célula? pues sabéis que todo tiene unos receptores y entonces nosotros en nuestra superficie de nuestra nanopartícula tenemos que poner ¿el qué? pues tenemos que poner algo que le guste a ese receptor nuestro targeting que le guste al receptor para que vaya dirigido allí eso es particularmente importante fijaros ahí es un modelo de si damos quimio si aplicamos quimio el punto rojo sería donde tendría que llegar pues muchas veces no llega o sea invadimos todo el cuerpo y no llega donde tiene que llegar mientras que nosotros lo que queremos es que llegue precisamente y solo llegue a donde hace falta y eso es particularmente interesante cuando hay metástasis o cuando está el tumor en una parte no operable porque si es operable el oncólogo no se va a complicar la vida pero si está en una parte no operable o hay metástasis es cuando esto puede ser realmente de gran ayuda también en la parte de infección todos sabéis ahora nos voy a contar cómo está el tema de la infección que además según la OMS aunque yo creo que es un poco exagerado pero en cualquier caso hay estadísticas que dicen que en el año 50 morirá más gente por infección que por otro tipo de enfermedades y eso es por la resistencia bacteriana etcétera 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 bueno pues ahí también en nuestras nanopartículas pueden ser útiles como habéis visto en el vídeo que os he puesto antes y bueno ahí que tenemos que hacer pues que sean lo que vayamos a meter en un cuerpo antifolding que no para evitar la infección pero si ya se ha formado un biofil algo que permita romperlo nosotros en eso también hemos trabajado y yo creo que además es que esta la voy a poner sí por favor me ponéis el vídeo did you know it has been estimated that in 2025 the number of prosthesis will increase to 1,700,000 this means that 24,000 patients will be affected by infection with a total health cost of 1,700,000,000 euros when a prosthesis infection is detected the treatment consists of a systemic administration of antibiotics which usually involves long hospital stays in most cases in most cases a new surgical intervention is needed leading often to a full prosthesis replacement in the worst case scenario the affected limb has to be amputated and in 7% of infection cases the patient dies when certain microorganisms reach the implant surface they adhere multiply and infect the bone these infection provoking microorganisms are the bacteria and the difficulty to eliminate these microorganisms is mainly due to the fact that they can easily evade the antibiotics treatment a bacteria defence mechanism is the formation of a protective film called biofilm this biofilm is similar to a fortress which withstands the attacks from the pharmaceutical drugs allowing the bacteria to become more resistant form colonies and improve the thickness and resistance of the protective film this structure is an outstanding defence mechanism for bacteria blocking the penetration of antibiotics just like a raincoat stops the water from passing through prior to biofilm formation and due to the mistaken or excessive use of antibiotics the bacteria can mutate and become even more resistant this is a growing problem nowadays if antibiotics are no longer valid we cannot treat infection in this scenario the research carried out by Professor Maria Ballet-Ragy faces two distinct challenges to prevent the infection which means to avoid the arrival of bacteria and to kill the bacteria even when the biofilm is already formed her smart biomaterials research group is a multidisciplinary team of chemists engineers biologists and pharmacists who work closely with clinicians with expertise in infection when dealing with preventative strategies Professor Marie Ballet-Ragy research group are able to modify the surface of prothesis with the aim to block the bacterial adhesion to it and thus avoid the biofilm formation in this sense what they do is chemically treat the surfaces of the implants so that the outer shell holds positive and negative charges that tend to absorb water and repel bacteria infection can also be prevented by designing the implant surface with a topology similar to that of a lotus flower or insect wings for instance which is nature's way to avoid bacteria adhesion if bacterial infection is already present the second strategy must be implemented to destroy the biofilm so that the antibiotics can penetrate and kill bacteria eliminating the infection Professor Maria Ballet-Ragy proposes the use of mesoporous silica nanoparticles to battle infection mesoporous silica nanoparticles are extremely small about 800 times smaller than the thickness of a single hair and they have plenty of pores around 1400 pores per particle these pores are about 2 or 3 nanometres in diameter and about 100 nanometres in length so they can hold many antibiotic molecules as each antibiotic molecule measures about 1 nanometre or less the group of Professor Maria Ballet-Ragy is focused on loading the pores of these nanoparticles with pharmaceutical drugs while modifying the external surface of the nanoparticles with guiding molecules able to drive them towards the infected area with total specificity the drugs are loaded inside the pores its surface can be modified by anchoring molecules able to direct them to the bacteria colony of the biofilm where they act in the bloodstream they can direct them to the objective the infected bone once there if the biofilm is not yet formed the destruction strategy acts on the bacteria themselves penetrating them to achieve this small amine molecules or macromolecules such as dendrimas and catatonic polypeptides can be used in this way the particles are internalised inside the bacteria and kill them if the biofilm is already formed a destruction mechanism must be put in place to destroy the biofilm antibiotics are incorporated into the pores of the mesoporous silica nanoparticles and lectins on their surface lectins are molecules that specifically recognise the mucopolysaccharides present in the biofilm and when the nanoparticles reach it they release the antibiotic eliminating the infection in addition mesoporous silica nanoparticles can house different drugs or antibiotic cocktails in their mesopores that act synergistically at the focus of the infection resulting in a combination therapy to summarise we can prevent break and or eliminate the infection to prevent infections we are using materials with modified surfaces to inhibit como veis también podemos utilizar esas nanopartículas con antibióticos para infección pero también para la osteoporosis sabéis bien que la osteoporosis no se conocía hace unos años digo hace unos años vuestras abuelas no sabían lo que era lo que era todavía la osteoporosis porque realmente la gente se moría antes de tenerlo pero ya desde desde los años 50 sabemos por desgracia que es la osteoporosis y como cada vez vivimos más cada vez hay más población que lo tiene y consiste bueno un hueso sano tiene ahí un equilibrio entre las células formadoras de hueso y las destructuras de hueso los lastos y estos lastos pero con el tiempo y etcétera 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 se rompe ese ese equilibrio y empieza a haber más destructoras que formadoras y eso es hay tratamientos naturalmente ahora hay muchos tratamientos para conseguir que haya más formadores y menos destructores y bueno pues relativamente desde hace poco se está intentando también terapia génica para resolver este este asunto el problema es que con la terapia génica los SIRNA que nos ayudarían a aumentar los osteoblastos tienen una vida media cortísima y una pobre capacidad de penetración dos cosas que no son buenas como sabéis entonces nosotros hemos pensado que nuestras nanopartículas pueden ser perfectamente un vehículo que permita que llegue más rápidamente si tenemos prisa o se pedirá andando cogemos un taxi un avión un tren bueno pues aquí esos medios de locomoción queremos que sean nuestras nanopartículas para que lleguen rápidamente antes de que puedan destruirse y además en esos poros podemos meter osteostatina que nos ayude a la formación de hueso voy rápidamente porque ya estoy en el límite del tiempo y entonces bien pues hemos conseguido que no sólo solucionar el problema no sólo pararlo sino también que se vuelva a formar nuevo hueso esto ha sido hace poco el vídeo este no os lo voy a poner porque ya no tengo tiempo pero sí deciros que esas nanopartículas nosotros precisamente fue en mi advanced grant en donde el diseño de ese proyecto fue buscar cómo podíamos conseguir con nuestras nanopartículas mesoporosas de sílice jugando con el targeting en las drogas y los péptidos que necesitáramos curar simultáneamente los problemas del hueso que son cáncer infección y osteoporosis porque sabéis también bien que en la tercera edad muchas veces estos problemas no se producen aisladamente sino que van conjuntamente las tres y eso lo podemos solucionar porque dentro de la nanopartícula podemos meter un montón de cosas y fuera podemos preparar la superficie con otro montón de cosas en función de lo que necesitemos con lo cual habíamos empezado con una caja de herramientas vacía nuestro objetivo estaba allí queríamos llegar a solucionar ese problema y bueno pues con los ligandos de vectorización los agentes terapéuticos y los componentes estímulo-respuesta de la misma manera que un niño juega con un lego nosotros podemos ir formando distintas cosas para llegar y hemos llegado a llenar esa caja de herramientas y organizarlo en elementos de targeting elementos terapéuticos y agentes estímulo-respuesta por supuesto siempre con agentes de silenciamiento para que puedan llegar a su sitio organizarlos en una micro en una nanolibrería para las de tal manera que el médico nos pueda decir para este paciente necesito esto esto y esto y entonces ir a nuestra nanolibrería con nuestras nanopartículas y preparar las que sean apropiadas bueno como yo creo que ya estoy en tiempo solo deciros que no solo las nanopartículas las nanopartículas también las podemos meter y lo hemos hecho en bacterias o en células para que sean ellas las que las trasladen a donde tienen que ser pero en esto no me da un tiempo entonces no os lo voy a contar también en bacterias lo hemos conseguido y bueno pues yo creo que estamos en el momento de intentar ahí esa traslación para llegar de la básica a la aplicación clínica y muchísimas gracias por vuestra atención aplausos a la aplicación clínica